POR NOTI 1 630 POR NOTI 1 630 POR NOTI 1 630 POR NOTI 1 630 POR NOTI 1 730 POR NOTI 1 730 POR NOTI 1 630 POR NOTI 1 730 POR NOTI 1 730 como le llaman, y ha sido de gran beneficio para ellos en términos económicos y en términos familiares, y han preferido continuar así, y las compañías, principalmente las empresas privadas, también para ellos es un beneficio porque es una reducción de gastos en espacios de oficina y en otros gastos que se llevan a cabo. Así que, ¿por qué no lo cubren? Pues claro, porque no se puede hablar bien del gobierno, Luis. Tú sabes que siempre hay que buscar algo, alguna falla, algún puntito que no caiga para caerle a bimbazo, y de eso hacen programas, hacen especiales, hacen documentales, pero de esto, de que en Puerto Rico ha bajado la tasa de desempleo, jamás van a hacer ni un programa, ni un documental, ni le preguntan al gobernador qué es lo que está haciendo el gobierno porque está bajando la tasa del desempleo. Fíjate que hay una nota, Ferdinand, que es también súper importante. Hoy anuncian que Miguel Romero, de hecho, la noticia de Miguel Romero, lo primero que ponen es cuál es la posición del municipio sobre el remanente este, el tuco de terreno que venden, que es de transportación de obras públicas. No es distinto, a cada rato, o transportación de obras públicas vende tuco de remanentes de terreno así, pero nuevamente esa es la primera noticia. La noticia verdadera es que el alcalde ha establecido una autoridad metropolitana de autobuses suyas, para que ustedes tengan una idea, ha establecido nueve líneas para conectar, no solamente el turismo de San Juan, el viento de San Juan y el condado, sino los barrios pobres con la capital. Con guaguas que corren, guaguitas que corren, a cada media hora estamos hablando de que la flota tiene que ser sobre veinte vehículos. Para que ustedes tengan una idea de cómo compara esto, y de hecho el alcalde ha prometido más guaguas para esto, la AMA tiene en servicio cerca de ciento veinte guaguas. De manera que esto es como una mini AMA, estamos hablando de veinte o veinticinco guaguas de este tamaño, es casi una cuarta parte de la AMA, o una quinta parte de la AMA. Y esa noticia la ponen a resguardo. También, Félix. Mira, Luis, antes que todo, buenas tardes a ti, y la bienvenida nuevamente al programa. Buenas tardes a Ana, a Pinter, que está por la vía telefónica, y a la audiencia que sintoniza esta estación por tu programa. Me parece, ¿verdad?, que trae dos notas sumamente importantes. En primer lugar, el porciento del desempleo, y cómo se ha reducido la gente desempleada, la gente que está buscando trabajo y está desempleada, en esta administración de Pedro Pérez Luis, y es algo que debería ocupar las primeras planes, y que en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos, inclusive a nivel mundial, ocuparía las primeras planas. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, se entretienen más en cubrir filas para conciertos, y cosas que realmente no impactan la vida de las personas, que atender, ¿verdad?, estas situaciones, con la seriedad que ameritan. Lo que acabas de mencionar, el sistema de guaguas que ha establecido el alcalde en San Juan, eso, más allá de un logro como municipio, y un logro personal para el alcalde, la realidad es que eso es una medida de justicia social para los sanjuaneros. Aquí muchos pensamos, ¿verdad?, que los sistemas de transportación van a beneficiar a los turistas que vienen a la ciudad capital, pero la realidad es que los sistemas de transportación colectiva, donde más beneficio o impacto tienen en las personas de escasos recursos, que no tienen para tener un vehículo propio, o que se les hace difícil lograr transportación a sus distintos lugares de trabajo y demás, y yo creo que esto que acaba de anunciar el alcalde, olvídate de que sea cubierto por los medios de comunicación, y es lamentable que en efecto no lo hacen para continuar una línea en contra de la figura del alcalde, que a pesar de ello se ha mantenido sólidamente con el apoyo de los sanjuaneros, es una información que se le debe impartir a ese pueblo que se va a beneficiar de esa nueva herramienta que tienen para inclusive buscar trabajo que algunas de estas personas que hoy no necesariamente están trabajando es porque no tienen las herramientas como esta transportación colectiva que ahora ha puesto el alcalde para llegar a los lugares donde hay trabajo. Déjame traer, fíjate, Peter, la razón por la cual estas cosas se cubren superficialmente y se ignoran es precisamente la razón por la cual los gobernadores del PNP, teniendo buenas administraciones como Pedro Rosselló, como Luis Fortuño en sus últimos dos años, como Ricardo Rosselló en el año 18 y 19, no logran pegar la obra ni revalidar porque la prensa se las ignora completamente. Esta censura de noticias que son relevantes e importantes, desempleo, transportación pública, cuando la hace el PNP lo que produce es precisamente realzar lo negativo que pone la prensa y esconder lo positivo que se hace. Peter. Bueno, te voy a dar otra que nos hemos tocado, que es que hay 1.2 millones plus de personas trabajando. La participación laboral ha subido por un 25%. Hace apenas, en la época de Alejandro, estábamos hablando de 900 años. Siempre han trabajado más, ¿verdad? Y por supuesto, mira, el gobernador mencionó esto el viernes cuando estuvo aquí, pero la prensa no te va a cubrir eso. Y mi consejito a los líderes PNP es que hoy día ustedes tienen todas las herramientas para conectarse con el electorado directamente y tener que pasar por el filtro de gente que te va a hacer preguntas capciosas, que van a ser sarcásticos, que van a ser este... que simplemente van a ser este... desinversadores. Y mira, ya que hablaste del alcalde, cógete la cosa esa del... 140 metros cuadrados. Es un tuco de terreno. No es ni tan siquiera... Es un tuco de terreno, un remanente. Eso es ahí. No sabe. Estaba hablando... Estaba hablando de... O sea, de 20 pies por 7 pies. Literalmente. 20 por 7. ¿Ok? De eso es lo que estamos hablando. Y han convertido eso en... Están vendiendo estos patrimonios. O sea, las mismas babas. Mira, esto es como... Como... Este sábado hubo una marcha ahí protestando la decisión de Roe vs. Wade. O sea, la revocación. Y viene la periodista del Nuevo Día y te pone... ¿Qué sé de esta persona? Bueno, pero no me pongas ahí el video entonces para que yo pueda ver que lo que habían... Pero ¿a dónde fueron a protestar, Peter? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo personalmente... Yo... Al Tribunal Federal. Yo personalmente hubiera ido a la sede del PIB allí porque está pegada. Digo, si lo que quieren es... Tú sabes, proteger a las mujeres, ¿verdad? Por eso, pero aquí la ley está cubierta. O sea, aquí la ley es... Es Roe vs. Wade. ¿Cuál es la pelea? Mira, aquí tiene a gente con... Porque el chichón de piso cada vez se pone más y más agresivo. Y cada vez... Cada vez... Él y su gente más y más amenazadas y de los pinta. Ya... Ya él es un líder ambiental. ¿Ok? Cuando... Obviamente... Cuando tú ves lo de las protestas de ellos es un asunto político completo. Te dicen que van decenas de personas a protestas y tú dices, adiós, pero es lo que hay. Son 20 o 30. El gobierno logra un hito que no se haya logrado. Ey, 6.2 de desempleo. 1.2 millones de gente trabajando. Olvídate. Eso no se habla. Estamos... O sea, y mi consejo para ellos, y a mí nunca me van a hacer el caso, es, gobernador, móntese su canal de YouTube, dé un mensaje todos los días, eh, hagan esto directamente, váyanse por Instagram, por Twitter, por Facebook, metan manos, porque si se creen que en Leningrado le van a dar un break, están bien equivocados. Bueno, vamos a trabajar... Ana, esta cuestión, esta histeria que se ha creado con las diferencias entre la comisionada y el gobernador, que son nuevamente pecata minuta. Eso ocurre todo el tiempo porque hay administraciones del PNP, eh, esta cuestión de decir, están dividiendo el partido, o sea, las primarias no dividen, señoras y señores, las primarias fortalezan. Eh, siéntanse orgullosos de que ustedes no son el PIP, que ustedes sencillamente tienen eso. Eh, y ya está, y si se da la primaria, pues el pueblo, usted va a tener la oportunidad de determinar quién va a ser. Pero, es un terror que le meten increíble a la gente. Ana. Sí, mira, Luis, eh, el PNP, a diferencia de todos los demás partidos, incluyendo hasta el Partido Popular, ahora mismo está llevando a cabo su reorganización. Tan reciente como el domingo, hubo un acto, ¿verdad?, de elegir democráticamente, eh, los afiliados al Partido Nuevo Progresista, de elegir, eh, los que van los futuros, los representantes a las alcaldías en adjuntas y en lares. Esto fue ayer mismo, donde hubo participación. O sea, el Partido Nuevo Progresista ha demostrado que un partido que cree en la democracia y que trabaja democracia y después todo el mundo se une como hermano. Así que empezar a decir que porque si va a haber primaria de que si alegadamente, pues, la comisionada está ocultando la posibilidad de, 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 de someter su candidatura a la gobernación. Mira, este partido está abierto y lo está haciendo desde ya, a diferencia de otros partidos que no hemos oído nada de cómo se reorganizan, de cómo la gente va y y o son impuestos los candidatos, porque en el PNP eso no está pasando. Se evalúan los candidatos, se hace, hay una estructura formal para comenzar a, somos demócratas en el sentido que creemos en la participación directa del pueblo en nuestro partido, el Partido Nuevo Progresista. Bueno, en eso, obviamente, tú has trabajado todo lo electoral, Ferdinand, tú lo sabes, las primarias, el PNP ha tenido primarias a la gobernación en el 4, en el 8, en el 16, en el 20, y en las últimas dos veces que ha tenido primarias, de hecho, las últimas tres primarias que han tenido a gobernación, el PNP ha prevalecido, incluyendo con la victoria más grande en la historia, que fue la del 2008. Bueno, la realidad es que, y esto es término numérico y histórico, nadie puede cambiarla, ha ganado todas las elecciones donde ha habido primarias, porque aun cuando se perdió la gobernación en el 2004, el PNP ganó comisaría, la Cámara, el Senado y la mayoría de las alcaldías. Exactamente. Pero, 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 independientemente haya o no... El 2004 fue una elección fuertemente timoneada e impactada por Fiscalía Federal y el FBI, o sea, no te quepa la menor duda también. Ciertamente, la historia está ahí y tú has cubierto muy bien en tus libros esa parte de los datos. Y mira, pero Luis, independientemente haya o vaya a haber primaria o no en el PNP en el 2024, lo que le debe dar pánico a los otros partidos o movimientos que están, que se perfilan a aparecer en la papeleta en las próximas elecciones, es que ellos no pueden ni mencionar ni un candidato que tengan para su papeleta, el Partido Popular, ahora mismo, hermano, no, ni siquiera se sabe si el presidente que tienen va a continuar presidiendo la colectividad. De eso vamos a hablar cuando vengamos. En el PIB, en el PIB, su candidato en la elección anterior, Juan Dalmau, que tuvo un resultado relativamente histórico para ese movimiento, acaba de liquidar por lo menos un 10 o un 11 por ciento del electorado de ellos, porque le dieron la oportunidad para demostrar que era un líder y en el primer turno al bate se ponchó sin hacer swing. Es decir, que realmente aquí se toma la discusión pública a ir en torno a cuáles son los líderes del PNP que pueden aspirar a la gobernación en el 2024, porque realmente es el único partido que tiene candidatos que el pueblo puede ver como gobernadores en el 2025. Así que, ¿verdad? Cuando yo veo estas discusiones y yo pienso que al final del día no va a haber primarias, pero indistintamente de eso, lo que te demuestra es que el resto de los partidos a todos los puedes poner en la licuadora y no sacan un candidato malo. Y eso lo vamos a cubrir ahorita. Eso es el problema de ellos allá y me parece que el pueblo está claro en las discusiones que se están dando. Peter, yo creo que las diferencias son buenas en los partidos. Yo creo que discutir diferencias particularmente sobre política pública saludable y al contrario, en vez de tener una opinión monolítica de lo que son las políticas públicas, por ejemplo, Luma no es programático. Vamos a empezar por ahí. La cuestión de los fondos del Fondo del Seguro del Estado tampoco es nada programático. El costo de la electricidad no tiene nada que ver con eso, no es programático. El estatus están en la misma página. O sea, no veo cuál es el problema que la gente se agita con esto. Bueno, porque se olvidan de lo que acaba de mencionar, Ferdi, que es que cuando el PNP va a primaria, gana ampliamente. Ahora, lo que tiene mucha gente dentro del PNP con miedo es que obviamente estas elecciones, un desgaste. Y se lo mencioné al gobernador, o sea, de fortuño para acá, 53%, 48%, 41.8% y ahora 34%. O sea, que el PNP va en picada. Los populares en una picada peor. Así que si tú ves esto, tú dices, si esta tendencia continúa, pues la cosa... Entonces, dos candidatos fuertes como Jennifer, o serían el gobernador y Jennifer, se empiezan a caer a paro. Con eso es lo que ocurre en una primaria. Digo, aunque Fortunio le dijo cáncer a Rosselló y después ya no ampliamente, pero eran tiempos diferentes. Desde ese punto de vista, tú podrías decir, wow, quizás hay que tener el momento con una primaria. Pero yo siempre he dicho que en la primaria tú ves las fortalezas y las debilidades de los candidatos. Y el mejor ejemplo es, Alejandro. ¿Cuántos populares hubieran deseado que hubieran tenido una primaria en aquel momento, en vez de escogerlo por dedo como hicieron? Porque resultó ser un líder extremadamente débil. Ahora mismo ellos están perdidos en el espacio. Tienen a esos dos psiquitraques ahí cayéndose a palos como rock and suck and robots. Pero, mira, yo le pregunté al gobernador cómo era su relación con Jennifer. Me dio excelente. Le pregunté a ella cómo era la relación con el gobernador. Me dio excelente. Así que déjenle tiempo al tiempo. Al final del día se van a dejar llevar más que nada por las puertas internas que no comparten con nadie. Y eso dirá. Y si al final del día resulta que uno es más fuerte que la otra o que la otra es más fuerte que él, es para beneficio de la isla y del partido de que el más fuerte sea el que sea el candidato y no el más débil. Sí, correcto. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando venga, vamos a tocar precisamente el tema de lo que es el PIB, lo que está ocurriendo en el PIB, el cierre de la sesión y el legado que eso deja agrio con el Partido Popular. Recuerden, en 14 días el Partido Popular tiene que celebrar o conmemorar los 70, el 70 aniversario. Eso es lo que 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 es